¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos el taller de Joe y Lucy y hoy fabricaremos esta cabecera con este diseño y a la vez diseño capitané. ¡Acompáñanos en el proceso! Para este proyecto usaremos MDF de 3 milímetros de espesor, las medidas 110 centímetros por 72 centímetros de alto. Dividimos en la mitad y es aquí donde dibujaremos el diseño. Marcamos 5.5 centímetros ambos extremos del canto. Ahora marcamos 39 centímetros. Ahora nos enfocamos por esta zona, marcamos 28 centímetros y por este lado 12.5 centímetros. Nuevamente marcamos 42 centímetros y por este lado 3 centímetros. Y por aquí 5.5 centímetros. Ahora procedemos a dibujar las curvas utilizando esta cinta metálica. Nos guiamos de los puntos ya marcados anteriormente. Para dibujar este diseño pueden utilizar cualquier objeto circular. Ahora vamos a dibujar un marco de 5.5 centímetros de espesor guiándonos de la marca principal. Usaremos la caladora para este tipo de corte. Recuerden cortar al filo de la marcación, ya que esta pieza nos servirá para dibujar al otro extremo. Con una lija número 80 eliminamos las imperfecciones. Ahora realizaremos un marco de madera. Las maderas tendrán una medida de 2 por 4 centímetros de espesor. Las medidas son de acuerdo al diseño que estamos realizando. En conclusión el marco de madera tiene una medida de 110 centímetros de largo y 39 centímetros de alto. Además adicionamos listones de madera hasta el filo del MDF. Si sobrepasa mucho mejor, ya que al final podemos cortarlo con la caladora. Aplicamos cola de carpintero para unir las piezas. Utilizaremos una clavadora neumática con clavos de 3 cuartos de longitud. De esta manera colocamos taquitos de madera. Esto nos ayudará a formar bien las curvas. Adicionamos MDF en esta parte de la estructura. Esto nos ayudará a dar mayor firmeza. Instalamos tiras de MDF de esta manera. Hola a todos, les saluda Lucy y hoy les voy a explicar cómo es que realizamos las marcaciones para poder dibujar los rombos para el diseño Capitone. Como pueden observar con la ayuda de la huincha, voy marcando puntos guías cada 11 centímetros. Esta cabecera es para una cama de plaza y media. El ancho total es de 1 metro 10. Ahora en la segunda línea voy a realizar las mismas puntuaciones o marcaciones cada 11 centímetros. Como pueden observar en la tercera línea, igual vamos a hacer las marcaciones o puntos guías cada 11 centímetros. A continuación les muestro todas las medidas para que lo puedan entender mucho mejor y estos puntos guías los voy a utilizar para hacer líneas diagonales. A continuación les voy a mostrar cómo es que realizamos las líneas diagonales utilizando los puntos guías y de esta manera vamos a obtener los rombos para el diseño Capitone. Y es de esta manera que ya tenemos listos los rombos para el diseño Capitone. El ancho es de 11 centímetros por 21 centímetros de altura. Y ahora con la ayuda de un taladro vamos a realizar los agujeros para la instalación de los botones. Utilizamos el mismo molde de la cabecera para hacer una copia en la espuma de 4 centímetros de espesor. Utilizamos esta hoja de cúter para realizar el corte. Aplicamos pegamento de contacto en la espuma y en la estructura. Y dejamos unos par de minutos para que oreen. Unos minutos más tarde. Por la parte posterior utilizamos una aguja para marcar las guías. Y de esta manera usamos la sierra de corona para hacer los orificios en la espuma. El diámetro de la sierra de corona es de una pulgada. Y a continuación les vamos a mostrar cómo es que realizamos los cortes sobre la espuma. Para poder realizar el diseño Capitone con esta nueva técnica. La profundidad de los cortes es de 2 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a realizar los cortes en todos los contornos de la siguiente manera. Iniciamos con el proceso del tapizado. Centreamos bien la tela y vamos a empezar a introducir la tela sobre los cortes que realizamos en la espuma. La profundidad de los cortes es de 2 centímetros aproximadamente. Como pueden observar de esta manera es que vamos ya formando los rombos del diseño Capitone. Con mucha calma y paciencia obtendremos un buen resultado. Déjenos sus comentarios si tienen alguna consulta, duda o sugerencia. Y no olviden suscribirse a este canal. Este es el resultado que vamos obteniendo. El truco en esta técnica es introducir la tela de forma uniforme. Esto quiere decir que los cortes también tienen que ser precisos. Bueno, de esta manera es ya como vamos obteniendo todos los rombos. Y ahora vamos a realizar el forrado de los botones. Los casquillos que utilizamos son los número 30. Y así es como forramos los botones. Ahora vamos a colocarle un hilo fuerte y resistente. Ahora quiero agradecer a todas aquellas lindas personas que nos dejan sus lindos comentarios. Están suscritos a este canal y comparten nuestro contenido. De esta manera nos motivan a seguir subiendo más contenido. Continuamos. Ahora presionamos muy bien los botones. Mientras en la parte posterior lo vamos fijando utilizando la engrapadora. Ahora les vamos a mostrar cómo es que fijamos los hilos utilizando la engrapadora. Y este es el resultado con todos los botones ya asegurados. Ahora vamos a empezar a engrampar todos los contornos guiándolos de la línea que realizamos previamente. Sobrando los 5.5 centímetros en todo el contorno. De esta manera es como vamos a fijarlo. Tensionando bien la tela. Evitando que se nos formen pliegues donde no los deseamos. Y así es como vamos a ir formando todo el contorno. Manteniendo el diseño y el modelo de esta cabecera. Ahora les quiero brindar una información adicional. Para los que se animen a hacer este modelo para una cama de dos plazas. La medida sería el ancho de 1 metro 40 por 80 centímetros de altura. Y la medida de los rombos sería de 14 centímetros de ancho por 24 centímetros de altura. Ahora vamos a empezar a tapizar el marco de todo el contorno de esta cabecera. Como pueden observar diseñamos guiándonos del mismo modelo de la cabecera. Y le adicionamos 8 centímetros a ambos laterales. Instalamos dos capas de panqueque tapicero o también conocido como guata. Para tapizar el contorno de esta cabecera hay muchas técnicas. Pero hoy les quiero mostrar una en especial. Donde utilizaremos esta soguilla gruesita. Que tiene más o menos un diámetro de 6 milímetros de espesor. Y de la siguiente manera es como la vamos aplicando. Acomodamos muy bien doblando la tela sobre la soguilla. Como pueden observar así lo acomodamos. Y lo vamos fijando con la engrampadora directamente. Como pueden observar. De esta manera es como engrampamos. Y las grapas no se van a notar. Porque la soguilla es como que se crea un doblez. Se crea un surco. Donde van las grapas. Y las grapas se cubren con la soguilla. Así que las grapas no van a ser nada visibles. Como pueden observar es de esta manera. Que hacemos algunos cortes también en la tela. Para poder hacer la curvatura sin ningún problema. Acomodamos todo muy bien. Y aplicamos de forma directa la engrampadora. Ojo, esta técnica solo la pueden utilizar. O aplicar utilizando la engrampadora neumática. Con la engrampadora manual. Como que es mucho más complicado. Con la engrampadora neumática sigue súper fácil. Así que esta es una técnica. A ver, déjenmelos en los comentarios. Si ya la sabían y la conocían. Súper famosa esta técnica. O es por primera vez que lo están observando. Bueno, también les quiero informar. Que otra forma de tapizar esta zona de la cabecera. Sería utilizando estoperoles. También conocido como tachas decorativas. Que vienen en diferentes colores. Plateadas, doradas, etc. Suscríbete a este canal. Que en nuestros próximos videos. Vamos a mostrar más técnicas de tapizado. En diferentes modelos de cabeceras y muebles. Bueno, amigas y amigos. Ya casi vamos finalizando con el proceso del tapizado de esta cabecera. Y hoy les vamos a mencionar dos opciones de instalación. La opción número uno es una cabecera aérea. La cual se instala la pared colgada como un cuadro. Para ello vamos a instalar estos dos ganchillos. En ambos laterales. Y la opción número dos de instalación. Es aplicar estos dos listones de madera con tornillos. Las cuales cumplirán la función de patas. Que también se atornillan a la tarima. Bueno amigos. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Para más contenidos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!